Esta modelo que se llama Carla Rocha, que lo denuncia por una supuesta situación de abuso sexual muy potente, muy grave, muy detallada, que ella misma publicó. Vamos a verla, vamos a recordar qué dijo esta modelo que denuncia al ex de Juana Viale, padre de sus hijos. Yo voy a contar algo que me pasó este año, hace varios meses, y yo llegué nomás, así de sorpresa. En realidad nunca hago eso, pero lo hice. Pero yo como que me senté y nos pusimos a conversar en una terraza. Estaba como divertido, lo estaba pasando bien. Y adentro había una mesa de póker, y habían billetes arriba de la mesa y todo, y me invitan para allá. Yo, oye, en verdad no sé jugar póker. No, no importa, ven para acá, sí, a esta altura no importa, ya. Yo me siento y al lado mío estaba el actor Gonzalo Alenzuela. Y él me muestra una cuestión en el teléfono, que no quiero ni decir que yo... era un acto sexual extremo. Y él como que sigue al lado, o sea, sigue al lado mío, detrás mío, no sé, pero me dice, ya, pues, así como que me fuera con él. Y, bueno, ahí ocurre un diálogo, pero, o sea, no me hace una frase. Yo le digo que no, y en la plena calle, así, yo sobre la areia, el abajo, me agarra desde abajo para arriba, pero con toda la vagina. Muy, muy fuerte. Bajo para arriba, pero con toda la vagina. Muy, muy fuerte. Y estaba muy mal, y el viernes hablé con una psicóloga y le conté lo que había pasado, con lujo de detalle. Y todo lo que yo le decía era un abuso sexual, un abuso sexual. Me dijo, tienes que anunciarlo. Yo creo que si hubiese sido un gallo de nene, yo de todas maneras lo hacía parir en un juicio. Me empecé a cuestionar porque era conocido, y meterme en algo, y si hay pruebas, no hay pruebas, y esto fue en la calle, someterme a todo ese estrés. Tiene una fama por todos lados esparcida. Tiene un tema con las mujeres, heavy. Tiene un tema con la farra, heavy. Tiene un tema con las drogas, heavy. Y ya, que se sepa. Bueno, ahí contaba Carla esta historia. Gonzalo Valenzuela, ayer leímos declaraciones diciendo que había gente mala y que por eso se hablaba, pero bueno, él se refirió también a este caso. Y tenemos a una colega chilena, Fanny Mazuela, que está desde Chile, que nos va a aclarar un poquito cómo está esta situación. ¿Cómo va, Fanny? Acá, Rodrigo, Adrián y todos los socios te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Adri, Rodri, Panel, entero. ¿Cómo están? Bien, Fanny. Bueno, queríamos saber un poquito cómo ha impactado esta noticia que hablábamos un poquito ayer con vos y nos contabas que era una noticia de hace unos días, o por lo menos que había pasado un tiempo, y que de pronto ahora volvía a estar en tapa de los diarios. Vamos por parte, porque esta denuncia que hace Carla Rocha la hace en marzo de 2023. Es antigua la denuncia. Pasa que en octubre, recién los medios, un par de medios hicieron eco de esta noticia y lo publicaron, pero no tuvo mucha repercusión, porque Gonzalo Valenzuela nunca contestó esta denuncia, que ella hace también por redes sociales, como mostraron ustedes recién. Gonzalo, recién ahora, en la edición de la revista Velvet, que va a salir el 5 de abril, en la promoción ya se venía especulando que él había mencionado este tema, y efectivamente el periodista le hace una pregunta solamente, casi con inocencia, en qué estaba esta denuncia, y él responde que está en la justicia donde tiene que estar, que se está investigando, que él está tranquilo porque él no le ha hecho nada malo a nadie, y ahí menciona incluso a este país y dice que le ha pasado anteriormente en Argentina que mujeres, que él jamás ha visto en su vida, se han colgado de él y han dicho que han estado con él cuando él no las conoce para nada. Dice que hay gente mala, que quiere hacer daño, y que son calúbricas. Nada más. Eso es justo lo que pasó con ella. Exactamente, la desmentida de él. Para que quede claro, esa denuncia de marzo del 23, que es la de esta modelo, que ya te vamos a preguntar quién es, y en qué contexto llega esta denuncia y por qué se hace, Carla Rocha, es una denuncia, para que quede claro, de redes mediáticas, o en todo caso virtual, o también ella radicó una denuncia judicial. No, después de que habla con, bueno, lo hace público, quise yo, después que habla con esta psicóloga que menciona su denuncia por redes, ella se acerca a carabineros, ella se acerca a carabineros, va a hacer la denuncia formal, y esta denuncia va al Ministerio Público, que es como el conducto regular. La fiscalía, sí. Pero no ha sido formalizado, Gonzalo. Eso significa que todavía se sigue investigando. Y el hecho acá es que es muy difícil, por lo que ella cuenta y relata, sin testigos, sin imágenes, que se comprobarán. No hay cámaras sonadas, fue vía pública, no hay cámaras ahí tampoco. Exacto. Ella lo que relata es como un incidente bastante confuso, porque primero y principal no dice que le mostró en el teléfono, después no dice dónde estaban, porque primero como que se especuló que estaban en un casino, porque contó que estaban jugando póker, él es aficionado al póker, se sabe, pero después resulta que era una fiesta, una fiesta donde había alcohol, otra cosa. Pero más allá del lugar, ella dice algo muy concreto, que él le metió la mano en la vagina, ¿no? Sí, en la calle, claro. Supuestamente ellas, cuando están sentados en este casino clandestino, porque vamos a leer esa fiesta, y se jugaban póker, ella, como después que le muestra esto incómodo en el teléfono, ella se levanta y sale, se va. Porque a todo esto ella no sabía jugar póker, y tampoco dice que no había consumido nada. No, dice que llegó incluso sin avisar, como que normalmente avisa, es decir, que era una reunión privada, la que ella cae como de sorpresa y se encuentra con este panorama. Ayó de casualidad, claro, y le pareció simpático estar sentada al lado de Gonzalo, porque dijo, ah, el actor de Machos, que es una teleserie que ha sido muy exitosa en Chile, entonces le pareció como entretenido. Después pasa esto, que le muestra estado incómoda en el teléfono, ella se levanta y se va, y él lo sigue, esto según el relato de Carlos. Claro. Y él la sigue a la calle, y ahí pasa esto, que hacen como un, atienen un diálogo, y ahí él habría tocado sus partes íntimas. ¿Cómo caen estas noticias? Acá nosotros, obviamente siempre que hay una mujer que denuncia esto, se le escucha a la víctima. ¿Cómo es en Chile esa situación? ¿Qué pasa con la mujer, cuando una mujer con un tipo tan famoso como Gonzalo Valenzuela? ¿Cómo lo toman los medios en esa situación? Ahora, mira, con respecto al tema de Gonzalo, se ha tomado muy cautelosamente, porque efectivamente siguen investigando, y todavía no hay, no había hasta ahora versión de él. Tampoco la hay, porque no da detalles. No hay disculación, digamos. En la justicia, y que es muy delicado, entonces él no ahonda en el tema. Entonces, como que queda ahí. Está solamente la versión de ella. La cultura chilena, hace un tiempo, esta parte, está también con las víctimas, ni por creerles a las víctimas. Pero el tema es que Carla Rocha no es una desconocida para la prensa. ¿Quién es? Es modelo, ¿no? Es una mujer que es psicóloga, que también es decoradora, no es modelo. Ah, acá llegó con que era modelo. No, no es modelo. Pero Carla Rocha es hija de un empresario que tenía bastante dinero. Este empresario fundó una universidad privada que se llama Santo Tomás. Ah, mira. Y este empresario estuvo ligado a un tema muy escabroso, policial, en 2008, en el que mata a un tipo que era martillero público, Jaime Oliva. Este tipo supuestamente había chantajeado sexualmente a su pareja. O sea, el padre de ella fue acusado... Y esta pareja que se cuenta... ¿Cómo? Para que se entienda. El padre de esta chica fue acusado, entonces, también de abuso. De homicidio. No, 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 no. De homicidio. De homicidio. De haber matado a alguien. De haber matado a alguien. ¿Y cómo termina esa historia, Fanny? Bueno, él mata... Urde toda una estrategia para matar a este tipo. Luego se va a la casa que él tenía en el Quisco, que es un balneario, Jaime Oliva, el asesinado. Y, bueno, primero lo tortura con electrochoc y después le tira benzina e incendia la casa. Esta casa, él no calcula que la benzina en un espacio cerrado explota. Entonces, explotó la casa, se incendió, pero él estaba adentro todavía. Entonces, se incendió él también. Y quedó con el 42% del cuerpo quemado y a los 74 días murió en la clínica. Estaba internado en la clínica Indiza. Este es el padre de Carra Rocha. El padre de Carra Rocha. Gerardo Rocha. Que asesinó a este martillero, pero que también a su vez perdió la vida a consecuencia de esto mismo, ¿no? O sea que por todos estos motivos ella ya es conocida. Es conocida por motivos... Claro, de hecho, la familia de Gerardo Rocha tuvo que indemnizar a la familia de Jaime Oliva. Al final. Ok, un millonario. Fue trágico por todos lados. Y antes, el 2004, Carra Rocha había sufrido un trágico accidente de su hijo que tenía 13 años, en ese entonces, en Punta Cana. Habían ido a veranear a Punta Cana y el niño murió en una piscina, en un resort succionado por estos filtros gigantes que tenía muchas fuerzas, mucha potencia y falleció. Y en 2010 hizo nuevamente noticias Carra Rocha porque su marido la maltrataba físicamente. Ah, viene con una historia de... Una vida muy complicada. Digamos, conocida por todos eventos trágicos, pero no por actividad artística, digamos. Claro. Ah, porque no es artista, básicamente. No es famosa, no forma parte del espectáculo, ni mucho menos. Ahora, Fanny... Pero es conocida por estos hechos. Fanny, ayer, cuando presentamos el caso, Rodrigo hacía hincapié en algo que decía Gonzalo Valenzuela porque, de alguna manera, él dice, bueno, van a aparecer muchos de estos casos. ¿Él tiene alguna otra denuncia, sea mediática o judicial, en Chile? Mira, formalmente no, no tiene nada. Según Carla, dice que cuando ella expone esta noticia públicamente, ahí empezaron a aparecer otros casos. Pero eso no nos podemos hacer cargo porque no son oficiales. Claro. ¿Se la subo o la subo en la justicia, esas denuncias, o no? ¿Cómo? Si hubo otras denuncias que se animaron, supongamos, eventualmente a hablar a partir de lo que dijo Carla contra Valenzuela, no están en la justicia. Entonces, ¿cómo serían informales a través de redes? ¿Me dijeron, le dijeron? Una cosa muy poco probable. Exacto. Por eso no nos podemos hacer cargo y, de hecho, por eso esta noticia tampoco ha tenido tanto revuelo. Tiene revuelo ahora porque, bueno, ahora justamente Gonzalo habla en la revista Velvet en la que a todo esto esta entrevista de la revista Velvet no tenía nada que ver con esta denuncia. Claro. Es como una pregunta entre medio de otra cosa. algo comentábamos con Adrián, es cierto que, o sea, hubo otra denuncia, porque algo mencionaba Adrián más temprano, a otra persona. Hay un actor que también nos contaba eso. Exacto. Que por eso también... Esto causa más revuelo mediático ahora, o sea, en un sentido como cobra más contingencia, porque la semana pasada hubo una denuncia que fue muy grave, porque estamos hablando de dos castas teatrales, de dos familias muy importantes en Chile, vinculadas al teatro. Estamos hablando del actor Cristian Campos, un actor de vasta trayectoria, él sobrepasa los 60 años, es un actor de mucho renombre, ha hecho muchas teleseries, es director de teatro, fue protagonista de la serie del Padre Hurtado, y siempre fue vinculado a esa imagen como de santidad, de bondad. Lo estamos viendo en el actor en pantalla. Con comportamiento. Es este señor que estamos viendo ahora. Y por eso sorprendió tanto que, bueno, la semana pasada su hijastra, su ex hijastra, Rafaela de Girólamo, que es una destacada psicóloga y sexóloga en Chile, hija de Claudia de Girólamo, que es una de las actrices más afamadas en Chile, hizo por décadas las teleseries de la Era Dorada en TVN, que es el canal público. La hija de ella lo denunció por abusar de ella entre los 13 y los 17 años. Hijastra, la hija de su ex mujer. La hija de la ex mujer. La hija de la ex mujer. Y vos decís son dos familias. Cuando se casan de Girólamo y Cristian Campos, Claudia de Girólamo ya tenía esta hija. Después, ellos tuvieron dos hijos más que también son actores, y por eso es tan mediático todo, porque estamos hablando de una casta de actores. Y estos actores, que son hijos de Cristian Campos con Claudia de Girólamo, que es Antonio Campos, que incluso vivió un tiempo en Argentina, y Pedro Campos, que es un actor reconocido de teleseries de Megas, un actor joven, ellos también se alinearon con su hermana. está bien. Suscribieron a la carta que la familia de Girólamo escribió. Qué fuerte. O sea, y en ese contexto de una denuncia tan grave como esta que impacta a Chile en estos días, claro, vuelven otras denuncias y por eso Valenzuela de alguna manera es noticia nuevamente por la denuncia de Carla Rocha, quien lo denunció ya hace un año. Pero bueno, claro, con semejante contexto en Chile, otro famoso como Valenzuela también está apuntado por un caso, salvando las distancias, grave, distinto, muy distinto, pero grave también. Sí, y aparte él abrió una puerta al contestar. Como decía Fanny, le hicieron una entrevista que iba por otro lado y él contestó y a partir de esa entrevista que todavía no salió pero que va a salir, Valenzuela habla de esa acusación de abuso y de unas posibles otras acusaciones que podrían aparecer. Gracias Fanny por charlar con nosotros y contarnos todo y ponernos un poco en auto porque bueno, había cosas que sabíamos, otras que no y se entiende el contexto. Veremos qué pasa con esta denuncia pero sin duda también es muy grave. Nos comunicamos cualquier novedad. Un gusto de saludarlos. Igual. Estén bien. Gracias. Bueno, la verdad que sí, cuando hablamos ayer con Fanny con el tema este de este otro actor que me dice, mira, este actor es como si te dice un Luis Machín, me dice un tipo muy prestigioso y es un escándalo general. que si íbola que había todo große ¡Gracias!